Bien, finalmente estamos aquí, en el final del Monte Corona. Bien, aquí están dos comandantes, vamos a ver qué traen. ¿A dónde crees que vas? No te dejaré que molestes al líder. Si no piensas escuchar, primero tendrás que vêrtelas conmigo. Me lo debes, después de todo, me has hecho quedar mal en varias ocasiones. Pues si yo seré la siguiente, eres fuerte, pero en esta ocasión pienso darte tu merecido. ¡Un momento! ¿No pensabais invitarme a la fiesta? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de mí? He venido a aclamar venganza. Pero si es el niñito de papá, el Yorika de la Gugudesa. ¿Te has estado entrenando? Vale, hagamos un combate doble. Esto va a ser interesante. Dos bronzors. Y el Dino Monshlax. A ver, solo me queda usar bola sombra. Es el único efectivo a medias contra esos tipos. Rayos. Ah, y para colmo a mí... Genial. Ah, más te vale que uses bien esa reserva. Voy a seguir usando bola sombra. Ah, rayos. Ah, rayos. Ya usa pantalla, luz. Ahora va a resistir más el ataque. Ya va en segunda. Vamos, tienes que darle. Bien. Aunque no creo que haga mucho daño. Ya me lo esperaba. Se están concentrando en mí. Ok. Oh, perfecto. Ya va al máximo. Supongo que con eso ya no recibirá tanto daño. No, 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 no. No, no, no. Les cuesta. Y mucho. Bueno, mientras se consente del Monshlax ahora, no tendré problemas. Uno más, uno más... ¡Ah! ¡Maldición! ¡Pero si serás...! Odio cuando hacen esto... El reflejo ya se fue, y ya no estoy confundido... Ahí va un bronzor... Y subió de nivel... No, gracias... Ahora tiene que irse el efecto de pantalla luz... Eso era más... cosas más rápido... No es efectivo... Pero aún así... Y lo paralizo muy bien... Aún es contacto... Yo no puedo hacer nada contra ella... Adiós... ¡Ah! ¡Ah! ¡Entragar! ¡Ay! ¿Por qué tenías que usarlo ahora? Contaste tus reservas... Volvió a aplicarse en pantalla luz... ¡Ah! Iré con él... Un grado de fuego será suficiente... ¡Ah! ¡Ya me deshice de los mayores problemas! ¡O no! ¿Por qué solo tienen técnicas... De estado... De estado... ¡Ay no man! Las dos asquerosidades... Juntas... Mejor me concentran... A veces es contact... Tiene una valla... Pfff... ¡Maldición! Está alargando mucho el trabajo... ¡Ah! No puede ser... Tan fuerte... Ese es un golpe crítico... Ok... Ahora vamos por ese gato... Y punto... Adiós... Monslags... Bueno... Al menos lo quemé... ¡Maldición! Que... ¡Maldición! ¡Ah! ¡Vamos! Hay afilado... Porque siempre vi... Ahora... Es... Ahora... Skull Tank... Ah... Ok... Muy bien... Muy bien... Ahora sí... Vamos al arte... El golback... Puede esperar... Puede esperar... Ataqueada... Bien... Bien... A boca... No tan rápido... Y para el golgo... Porque no es efectivo... Ahora bajaste tu defensa... Esto te va a doler... Para que... Aguento... Dos golbacks... Genial... Aguento... Ahí va Hiracruz. Dayos. No, 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 no. Un flotzer. Ya me adelantaste. Bueno, no importa, ahí va. Solo queda uno entonces. Maldición. No puedo creerlo. Se han bajado a la mitad del equipo. Puedo acabar esto de un solo ataque. Muy bien. Debe haber comenzado todo con él. Si sufrí con ustedes. Muy bien. Ah, rayos. Se bajaron a casi todos tus Pokémon también. Bueno, al menos me vas a ayudar con eso. ¿Cómo que me toca a mí? Ni siquiera pienso ayudar un poquito. No. Todo está listo para la creación de un nuevo mundo. Todo acabará ahora y todo comenzará. Con esto, la cadena roja formada con los cristales de los tres Pokémon. Y esto, la cadena roja que dupliqué gracias a la tecnología. Con estas cadenas rojas conseguiré abrir el portal a otra dimensión. Os ordeno que liberéis vuestro poder para mí. Os ordeno que liberéis vuestro poder para mí. Ah, esto no se ve bien. Tierra, el Pokémon Mítico Señor del Tiempo. Y el otro... Palkia, el Pokémon Mítico Señor del Espacio y las Dimensiones. Ah, nos va a hacer parecer a los dos. Ah... Ahí están. He esperado este momento tanto tiempo. Dialga y Palkia. Una doble espiral de tiempo y espacio da forma a este mundo. Sí, precisamente aquello que sois capaces de controlar. Haréis lo que os pida. Haré mías, vuestras habilidades. Con el poder que escribo. Crearé un mundo totalmente nuevo. El mundo feo y imperfecto que tenemos ya puede desaparecer. Todo empezará desde cero. Nada puede perdurar. Todo sea por la creación del mundo definitivo. Un mundo de perfección absoluta. No puede perdurar algo tan ambiguo e incompleto como el espíritu. ¿Eh? Ese es Uxy. Y a Mesprit. Y a Zelf. Y a Zelf. Se han ido al... Monte Corona también. Tendría que haber esperado algo así. Uxy. El ser de la sabiduría. A Zelf. El ser de la voluntad. Y a Zed. Y Mesprit. El ser de la emoción. Han venido los Pokémon a proteger Sino. Potético e inútil. Hacen falta los tres. Los tres Pokémon de los lagos que simbolizan el espíritu para dar equilibrio a los Pokémon dueños del tiempo del espacio. Pero no pueden mantener el equilibrio contra los dos. No si tanto Dialga como Palkia se hallan aquí. Han venido en vano para darle dramatismo sin sentido a todo esto. Bueno. Te has entrometido constantemente mis planes. Pero te perdono. Después de todo, ningún espíritu perdurará cuando termine. Todo espíritu desaparecerá totalmente. Quedarán desarraigados. De ti. De tus Pokémon. De aquellos que te importan. Ha llegado la hora. Mi sueño se hará realidad. ¿Qué es esta presión que siento? Hay algo... ...enfurecido. Oook... Eso es malo. Mucho más... ...malo... ...que lo de hace rato. Que interesante. Si que hay un Pokémon que solo puede aparecer como Sombra. No. Da igual. Es un esfuerzo prudente y estúpido. Ya he aprovechado los poderes de Dialga y Palkia. Ah... Helio. Ahora no dice que esto no fuera. Yo, Helio. No tolaremos. Uh... ¿Se lo trago? Ah, mira. La hora que vienes. Yo estoy aquí tratando de salvar el mundo. Y... Tú, como buena. Tamparte. Mira. Incluso los Pokémon no las vas a llevar antes que tú. Supongo que solo tenemos una opción. Perdón. Ah, en serio. Ok. Si, aparecieron ellos dos. Y un tercero. Giratina. Ay... Otro mundo. Opuesto. Bien, bien. Y ahora... Uy... Ah... Si, si. Vamos. Ay... ¿Ahora qué cosas habrá allí? Ay... Qué feo se ve. ¿Ninguno? Bien. Mundo Distorsión. Bien. Tenemos que cogo... Ok. Si, esa era. Será mejor apurarnos. Ok. Yo como... Ok, ya. Si, si. Si, si. Pero... Que me pareció ver algo acá aquí también. No hay nada. En el medio, entonces. Ah, bueno. Bajar es la única opción. No solamente hacia abajo. Las reglas se rompen aquí, ¿no? Podría ser a cualquier lugar. Ahora. Aunque en sí, el viaje es muy lento. ¿Eh? Ah, claro. Y me dejan ahí. Ay, esto es más difícil. Bien. Ah, es un poco complicado. Ah, vamos a subir. Bajar. Seguimos bajando, entonces. Y vamos por algo. No. Si. Y ahora. No. 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 No hay nada que hacer aquí. Ah, ya veo. No. No. Ah, si. Ok. Perderse aquí es muy sencillo. Si. Ya. Ahora no se donde ir. Ah, ¿me quedé quieto? Ahora si. Ah, camino sin salida. Ah, esto va a tomar su tiempo. Ah, esto va a tomar su tiempo. No tengo idea. Bien, yo voy por aquí entonces, que complicado, sigamos recto, voy a llenar el camino, ya tampoco Ok, que mono, bien, seguimos hacia abajo, no, no, si, si, el camino parece que está muy fijo, no, ya no, ah, que, ya no hay, no, 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 Ay, rayos, me voy a perder mucho aquí, mmm, derecha, mmm, ya no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, supongo que, bien, seguimos bajando, eso fue raro, Helio, El Pokémon de las sombras no está aquí, me ha abandonado y ha desaparecido, parecía que se vía bajando, ¿se habrá quedado satisfecho solo con entrometerse en mi plan? Por cierto, ¿sabes lo que son los genes? Depende a que te refieres, Bueno, ¿sabes lo que es? Bueno, ¿hondrae que no? ¿Ah? Ah, supongo que por eso quería las cadenas rojas Si, no fluye, no hay mucho que decir tampoco, Mmm, ya veo, Mmm, ya veo, ¿Qué rayos? Eso es normal, Ah, no puedo ir por ahí, A ver, vamos por acá, ¡Ah! ¡Ey! ¡Uhhh! 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 ¡Que rayos! ¡Uhhh! ¡Ah! ¡Quiero! ¿No? Ah, vienes por aquí... Y habrá... bajo más... Wow, cuánto bajo... ¿Y ahora qué? Hmm, supongo que debo lanzar esa piedra... Vamos a intentar... Veamos, veamos... Por aquí... Ah... Ah, espera... Lo lanzaré... ¿Dónde está? Ah, sí... Supongo que lo hice bien... Ay, pero hay bastantes... Bueno, lo bueno es que no hay Pokémon... Que puedan... Entrometerse en mi camino... Ah... Genial... Bueno... Sigamos intentando... Y aquí... Hay uno más... Deja de darme vueltas y dime exactamente lo que tengo que hacer... Supongo que... También debo lanzar esa piedra... ¿Pero no hay nada más por aquí? Ah, ya veo... No hay nada más por aquí... Ok, ahí va uno... Bajemos usando esto... Ah... Subí... Yo quería bajar... Ah... No, no, no... Volvamos... No hay nada más... Ah... Bueno, supongo que sí... Lo tengo que usar después de todo... No hay camino de regreso... A menos de que use esto... Ah... ...que rayos... Ah, otra vez ciratina. Ay, me estoy mareando. Este camino es muy complicado. Ah, aquí está. ¿Ese era Helio? Bueno, todos estamos perdidos aquí. Y podría tener que estar aquí perdiendo el tiempo. Ah, aquí está el camino. No. Aquí. Y ahora volvemos a bajar. Se fue. Ah, que rompecabezas más molestoso. Yo sigo por aquí. Ah, los controles son un tanto complicados aquí. No me esperaba eso. Ah, ahí está una piedra. Nada bajó. Vamos por acá. Lançoemos esta. Roca. Sí. Lançoemos la roca. Y ahí va Ahora hay que bajar Esta aquí hay que hacerlo Y ahora solo falta una Ah, es aquí Y listo Si que fue un poco molestoso ¿Es en serio? ¿No lo pueden hacer? Ajá Y con eso estamos Bajemos Al fin ¿Cómo se nos adelantó? ¿Por qué esconderme del mundo y esperar calladito? Liberaré al mundo de eso tan impreciso e incompleto que llamamos espíritu Al liberarnos de él, nuestro mundo podrá ser perfecto Esa es mi justicia Nadie podrá entrometerse Excepto yo Pero eso será en otra parte Porque Ya es demasiado tiempo el que estoy agarrando aquí Así que será en la próxima parte En la que probablemente me enfrenta a Helio Y me enfrentaré a Giratina Así que Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!